Estamos en el salón y no veas qué calor, don't worry, be happy si Laurita va a votar No vas más bien, no vas a sanar, don't worry, be happy No vas más bien, no vas a sanar, don't worry, be happy si Laurita va a votar Sabe como un poco clara Es un video ¿Qué te pasa, tiguillo? Eso es ¿Me quedé yonki para meterse aquí? Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verán niños en la cuna ¡Suscríbete al canal!